¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Staxel y bueno, quiero decirles varias cosas. La primera es que estuve bastante tiempo fuera de cámara recolectando madera y vendiendo mis cosechas para conseguir dinero. Como pueden ver tengo 600, no, 6 mil y puedo cosechar ya esto. ¡Qué felicidad! Gracias, gracias. Las zanahorias ya las vendí pero no me acordé de comprar más, así que me lo voy a llevar de una vez. Y lo siento por mis perros, no, no hambre, no hambre, no hambre. Si todo se me junta. Bueno, también a las clarabellas las coseché pero ahorita está haciendo otras cosas. Gracias, ya tengo leche de Betsy y me falta Matilda. Perfecto. Esta leche la voy a vender. ¡Ah! Y también hablé con esta farm fan y me pidió. ¿Qué? ¿Dónde está? Acá está. No, 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 no. Aquí, no, esto no es. Esto. Que le construyera una casa que porque... Dice que al final que yo me haya mudado ahí a mi casa le causó problemas porque ella era donde vivía. O sea, ahí era donde vivía ella y ahora no tiene donde vivir entonces que yo le construya la casa. Y hablé también con Ria y dice que estaba pescando en el mar abierto, en el océano pues, y que algo muy fuerte picó, bueno, le picó el anzuelo. Y pues era tan fuerte que se rompió su caña y se quedó de un lado a otro tambaleándose y que al final el anzuelo, su anzuelo de la suerte se quedó en ese animal y que vaya yo por él. Y yo así de, ¿por qué yo? Pero bueno, ni modo, es lo que toca. Es lo que toca. También estuve recolectando bichitos para poder venderlos. Ah, y también la carta que le había escrito a este Leif, creo que era, mandándole un pétalo. Ya la envié, no sabía que tenía que ponerla en la esa de las cartas. Lo siento, espérenme, es que estoy cambiando las cositas para vender aquí. Y la leche, perfecto. Ah, igual Farm Farm me dio un gorro de abeja y semillas. Uy, de melocotón. Ay, pero tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacer aquí. Vale, es, véndete por favor. Y tú, aquí, perfectísimo. Vamos, 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 vamos. Que tengo que vender lo que tengo aquí. Miren, tengo 780 tablones de madera. O sea, corté, tenía más de 1500 de madera. Ay, gracias a Dios. Tengo esto. Ah, necesito comprar zanahoria. ¿Dónde está? Zanahoria, gracias, gracias, gracias. Cebolla. Y papita. Perfecto. Aquí esto me va a ayudar un montonazo. Hola, Jaime. Jo. Necesito un ejemplar de ordenador. ¿Crees que podrías conseguirmelo? Por supuesto. Por favor, tráemelo en cuanto antes. Todo el mundo me pide aquí cosas. Ya estoy cansada de que todo el mundo me pide cosas. Les, ¿tú no me quieres pedir algo más, ya que estamos? Ah, sí, gracias por ayudarme. Sí, 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 sí. Algo me falta en esto del... Ay, de lo de correos. Pero todavía no sé el qué. Entonces, lo voy a investigar fuera de cámaras ahorita. Lo que me importa es ya terminar la pastelería para poder empezar con el museo. Pero, ¿qué pasa? Que también había dejado una casa a medias hace un montón. No, no creo que se hiciera todo. Pero bueno. Hace un montón la había empezado y nunca la terminé. Entonces, creo que es hora de terminarla. Vale, esto, perfecto. Tengo uno de melocotón que no sé cómo sea. Pero bueno, esto lo voy a poner por acá. A ver, espérame. Así. Y este, perfecto. La papita. Luego lo acomodaré bien. Pero por ahora hay que dejarlo así. Lo voy a regar. Perfecto. Iríquillo. A regar, a regar, a regar, a regar. Y este melocotón lo voy a poner aquí. Ah, sí. También puse este... Más espacio. También puse estas cositas que eran arbustos de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo que más es? Y si le hago así. Y le hago así. Y le hago así. ¡Ahí! Perfecto. Esto es temporal, ¿vale? También, ¿qué? Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Se me olvidó. Pero bueno, vamos a ver qué necesitamos para la pastelería. Aparte del techo, claramente. Ah, y también tengo que probar estas ventanas. A ver cómo quedan en la pastelería. Para cambiarle estas. Pero no sé qué tan grandes sean. No hay que estar en martillo. O a cambiar por la guadaña. A ver, esto. Y... Anda, le siento que quedan mejor, ¿no? Que las típicas estas. Que estas las voy a utilizar. Yo creo que para el... El de FarmFan. La casa de FarmFan. Vale. Esto y esto. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Y se ve mucho mejor. Ok. A ver, ¿qué necesito? Expositor de pastelería. In... Izquierda 1. Derecho 1. Central 1. In... No sé qué sea. Y el horno. El horno es lo que más caro me va a salir. Pero ya tengo para el horno. Así que está perfecto. Oh, lo tengo que pedir rápido para que me llegue ya. Ya voy, 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 ya voy. A ver aquí. Eh... Pastel... Aquí está. Horno de pastelería. Hacer pedido. Aquí necesito... El in es este. Necesito 1, 2. Perfecto. De este necesitaba, creo que uno de cada uno, eh. Pero no estoy segura. Perfecto. A ver. Ordenador. 2000. Uy, me falta poquito. Encimera. Ay, mostrador de tienda. Este me gusta. Y este también me gusta. Vale, voy a comprar este. Voy a hacer... Tres. De este uno. Y de este uno. Perfecto. Encimera de cocina. Este también me gustó. Voy a pedir unos... Cuatro. Cuatro o cinco. Cinco. Vale, así pedí. Ay, oye. Oye, no puedo pedir más cosas. ¡El horno! Vale, me llegó todo, ¿no? ¿Y el horno? ¿Hola? Ay, que esto ya lo había pedido. Se me olvidó. ¡No, espérate, 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 espérate! ¡Se cancelan los duermas! No, que me va a llegar todo repetido. A ver, levantarse. Este pedido ha llegado, olvídame. Pues ya. Sí, me llegó todo repetido. Bueno, quiero... ¿De este cuántas dije? Cuatro, ¿verdad? Ah, de este. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, hacer pedido. Listo, así que vamos a la pastelerin. Ah, tinaninaninaninaninanin. Y voy a poner... A ver. Al final sí que lo voy a hacer de dos pisos. Pero por ahora voy a poner el horno. ¿Dónde está el horno? Hornito, aquí estás. Por ahora, el horno lo voy a poner... ¡Guau! Aquí. Vale, lo puedo poner aquí. Tengo todavía esos bloques, ¿verdad? Sí. Voy a quitar la ventana. Porque esta ventana no me va a servir de mucho. Ya que va a estar tapada. Vale, uno, dos, aquí y aquí. Perfecto. Y voy a colocar... Esto así. Esto va a ser una pared... Que va a dividir el horno. Bueno, es que de hecho ahí no. Vale, esto lo voy a quitar. Y esto, perfecto. Lo voy a poner yo creo que... Aquí. Aquí. Perfecto. No. A ver. Y esto tendría que ir como por aquí. Aquí. Perfecto. Esto así. No, entro por aquí. Vale. Este así para entrar. Perfecto. Esto yo creo que lo voy a cambiar después. Porque es solo temporal. ¿Vale? No sé si ponerlo aquí. ¿Ustedes qué opinan? Lo dejo aquí. Vale. Se me van a acabar los bloques. Pero no importa. Porque aquí tengo uno que me sobra. Y aquí tengo uno que me sobra. Perfecto. Onda. Ahí está. Uno aquí. Y el otro aquí. Perfecto. Ahora. Esto lo voy a quitar. Por favor que no se me quite nada del té. Chon. Lo ibas a hacer de todas formas. De tres... De dos pisos. Así que está bien. Vale. Esto. Esto. Perfecto. Mientras tanto que se separe así. Listísimo. Para que aquí va a estar el mostrador. A lo mejor... Bueno, si aquí. Va a ser cuatro. Bueno, no sé si de cuatro. De hecho podría hacerlo uno más para acá. ¿Verdad? Vale. Esto, ¿no? Esto. 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 Lo siento por todos los ruidos, eh. De verdad. Es que yo no sé qué pasa con este lugar que... Siempre hay ruido. Sea la hora que sea. Siempre hay ruido. Vale. Esto está muy abajo. Ya sean los camiones, ya sea la patrulla, ya sea... No sé. Vale. Esto. Y este por aquí. Perfecto. Ahora este. Ay, no puedo subir. Pero por aquí sí puedo, ¿verdad? Bueno, no tanto. Pero puedo colocarlos. Que es lo importante. Vale. Aquí, 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 aquí. Y aquí. Perfecto. Y ya aquí pueden entrar al horno. Hola. No puedo interactuar con eso. Y me faltan... Ah, sí. Los expositores. A ver. Este. Este. Y este. Voy a quitar este, este y este. Voy a agarrar todo esto. Y a ver. Este iría por aquí. Sí, yo creo que sí. Este por aquí. Este por aquí. No. Este no. Este por favor. Perfecto. Este por aquí. Y vamos a colocar mientras este aquí. Ahora. Todo esto. A ver. Todo aquí. Todo aquí. Y todo aquí. Y todo aquí. Vale. El de este lado va a ir aquí. Y el de este lado va a ir aquí. Ahora necesito... Colocar este. No tenía yo tres de esos. A ver. Expositores de pastelería. Pues sí es lo que estoy poniendo, ¿no? Derecho. Central. Y izquierdo. A ver. Y si esto lo... A ver, a ver, a ver. Espérenme. Que me estoy haciendo cola. Vean. Es que me marca que tengo tres. Y por qué no me... Falta que me haya buggeado. Vale. Uno. Aquí. Dos. Y el tercero aquí. Perfecto. Ahora este va a ser aquí. Este va a ser aquí. Y... ¿Dónde está el otro? Aquí está. Y este... Aquí. Perfecto. Pero nada más quiero poner uno. ¿Por qué no puedo agarrar nada? A ver. Así. Perfecto. Vale. Ay, lo que tengo que hacer a veces. Vale. Este aquí. Este aquí. ¿Dónde está el izquierdo? Aquí está. A ver. Me faltan todavía. Uy, la mariposa me espantó. Y tengo estos dos. Que voy a colocar uno aquí. Y uno aquí. Y voy a colocar... Este cosito. Este. Y... Lo pasé. Y este. A ver. Bueno. Ahí voy. Poco a poco. Poco a poco. Ahí voy. En fin. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! Espérenme que tengo que recoger todo esto del techo. ¡No! Ven para acá. Escalerita. Perfecto. ¿Y tú? Aquí. Perfectísimo. Yo me despido desde aquí. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.